Bueno, todos nosotros tenemos deseos en nuestras vidas. A veces esos deseos los queremos para nosotros, pero muchas otras veces esos deseos los queremos para alguien más. El día de hoy yo vengo a platicar con ustedes cuál es el más grande deseo que habita aquí, en mi corazón. Porque yo deseo que todos los niños y niñas sean felices. Deseo que tengan una infancia maravillosa. Porque esta época de la vida está llena de diferentes colores, de magia, de sonrisas, de emociones, de mejores amigos y de juegos. Los niños y las niñas son capaces de transformar la realidad a partir de la imaginación. Y estos pequeños son tan increíbles que de un montón de arena pueden construir el más grande de los castillos. Y pasar horas y horas contando las más increíbles historias y aventuras. Cuando yo era niña, tuve una infancia llena de colores. A mí me gustaba jugar al avión. ¿Cuántos de ustedes conocen este juego? Bien, muy bien. Pues para yo jugar al avión necesitaba algunas cosas. La primera y más importante. Mi grupo de amigas, las chispas. También necesitaba un gis para poder marcar el avión en el concreto. Y también, como ustedes saben, necesitaba una teja de papel para poder aventarla y apartar mi casilla. Este juego me enseñó un montón de cosas para la vida. Y les platico algunas. En el juego había que respetar las reglas. Si es que tú querías convivir en paz y pasar un rato agradable. En la vida pasa exactamente lo mismo. Tenemos un montón de reglas. Reglas familiares, sociales, laborales, las leyes de tu país, las leyes internacionales. Y si tú quieres vivir en armonía y en paz, hay que seguir todas estas reglas. En el juego aprendí que cuando yo jugaba con muchos amigos y amigas, me divertía más. En la vida es exactamente lo mismo. La socialización y tener buenos amigos multiplican las alegrías en tu vida. En el juego, de repente, había obstáculos. Y era necesario tomar distancia, verlos, generar una estrategia y después correr con todas tus fuerzas y con todo el corazón para poder vencer esos obstáculos. En la vida pasa exactamente lo mismo. Y es que es a través de este tipo de juegos que los niños y las niñas van forjando sus hábitos y conductas. Y aprenden a vencer los retos que la vida les impone. Esto, entre otras muchas cosas más, van forjando su carácter. Sin embargo, hay algunos niños y niñas que viven esta infancia llena de colores. Pero hay algunos momentos que son oscuros. Y aunque estos, su imaginación trata todo el tiempo de evitar que tengan estos momentos oscuros. A veces, quedan manchas indelebles en el alma de estos pequeños. Y sobre todo, cuando hablamos de un tema tan grave y delicado como es el abuso infantil. El día de hoy, tengo algunas estadísticas sobre este tema que es tan grave y alarmante. Y si bien un solo caso merece toda nuestra atención, porque es muy doloroso, hoy traigo cifras muy, muy cercanas. En México, 5.400.000 niños y niñas son abusados. Esto coloca a nuestro país, México, en el primer lugar de los 34 países que conforman la OCDE en abuso infantil. Y te voy a dar un dato que es aún más aterrador. El 75% de los abusadores o las abusadoras son familiares o personas muy cercanas a la familia. Y es que esto es muy lógico, porque los papás y las mamás jamás dejan a sus hijos con desconocidos. Ahí te va un dato más cercano. Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños son abusados antes de los 18 años. Y seguramente ninguno de ellos denunció, porque solamente dos de cada cien lo hace. Y las razones son muy diversas. Por ejemplo, no saben cómo manejar la exposición pública. O no quieren delatar al familiar. O tienen miedo por las agresiones que puedan haber contra los niños o contra la familia. Ustedes, como adultos, pueden entender la gravedad de esta situación. Pero quiero que imaginen por un momento el sentimiento de tristeza que está en el corazón de un niño. Que siente confusión, ansiedad y vergüenza. Y que no sabe si hablar o callar, porque además las palabras que conoce no le alcanzan para poder explicar lo que está pasando. Y encima de eso, no sabe si le van a creer. Posiblemente, para muchos de ustedes, sea muy difícil imaginarlo. Para mí no. Porque esto es lo que yo sentí cuando yo era niña. Y les cuento mi historia. El primer recuerdo que yo tengo es más o menos cuando yo tenía siete u ocho años. Pero no fue, sino hasta los trece años que decidí hablar. Porque esta situación ya me sobrepasaba. Y hablaba con mi abuela. Mi abuela vivía con nosotros. Era la mujer de más experiencia en casa. Ella siempre me había dado consejos. Y estos habían sido correctos y adecuados. Entonces me acerqué a ella para platicar lo que estaba pasando con una persona fuera de casa, pero cerca de la familia. Mi abuela, que era una mujer de pelo blanco, de repente, mientras yo le contaba su test, comenzó a palidecer al mismo tono que su cabello. Cuando yo terminé de hablar con ella, simplemente me abrazó. Y me dijo, no te preocupes. Yo lo arreglo. Mi alma descansó. Mi alma se sintió ligera. Y me fui feliz a jugar. Sin embargo, ese sentimiento de ligereza duró muy poco tiempo. Porque al cabo de unas horas, y en consecuencia de lo que yo había hablado con mi abuela, comenzaron a pasar una serie de situaciones en mi casa que bajo la perspectiva de una niña de trece años, comencé a temer por lo que esto pudiera generar y pasar en mi familia. Después, llegaron las amenazas. Sí, amenazas. Y entonces, el miedo a una tragedia mayor me hizo desistir, dar un paso atrás y negar todo lo que yo había dicho. Hace cuarenta años, este era un tema tabú. ¿Saben qué es lo peor de todo? Que aún sigue siendo un tema tabú. Porque nadie quiere hablar ni escuchar y mucho menos ver las graves dimensiones que tiene este problema. A veces pienso que somos como estos simpáticos e icónicos personajes que piensan que un problema tan grave no existe. Y el hecho de que no queramos hablar, de que no queramos escuchar y de no queramos ver, no quiere decir que este grave problema social va a terminar. Y estoy viendo sus caras y veo que estoy hablando de un tema muy incómodo. Pero es momento de abrir los ojos a algo que pasa a nuestras niñas y a nuestros niños y que aparte se ha recrudecido derivado de la pandemia. Quizá ustedes pueden pensar esto no me va a pasar a mí o esto no pasa en mi casa. Quiero que sepan que esto les pasa al 25% de las mujeres y al 17% de los hombres. Hagan cuentas y vean qué tan cercano está esto de su casa. Así es que hay que tomar conciencia y hay que actuar. Hay que poner soluciones en la mesa. El día de hoy tengo tres acciones. Tres acciones que son muy sencillas y muy fáciles pero de llevarlas a cabo va a generar un cambio dentro de tu entorno. Y el primero es prevenir hablando. Hay que generar confianza con nuestros niños. Hay que abrir los canales de comunicación. Posiblemente como padre o madre puedes decir no sé cuáles son las palabras para poder llegar a los niños. Las palabras justas para cada edad. Busca un especialista. Busca alguien que te ayude. Que los niños sepan que existe un problema y que ellos pueden correr peligro. Abre tus canales de comunicación con ellos. Segunda acción. Si detectas algún cambio de comportamiento investiga y actúa. Si tu niño de repente comienza a estar un poco más introvertido o posiblemente no pueda conciliar el sueño en las noches o se despierte asustado o no quiera estar con alguna persona en particular o en algún lugar en particular. investiga y atiende. Tercera acción. Y esta tercera acción las dos primeras acciones que les di son para los padres tutores o cuidadores. La tercera acción es para ti. Que posiblemente en algún momento sufriste abuso infantil. Y lo que te puedo decir es sigue tu camino y resignifica. resignificar es dar un nuevo significado a una situación. Es mirar de una manera diferente. Porque la vida miles de veces nos pone en situaciones problemáticas para que nosotros las podamos usar como un trampolín y podamos impulsarnos mucho más fuerte hacia adelante. Es encontrar la luz en la oscuridad. Porque ¿saben qué? A veces los colores brillan más en un fondo oscuro. y lo que define a una persona no es lo que le pasa sino lo que hace con lo que le pasa. Las acciones que genera para salir adelante con lo que le pasa. ¿Y qué haces cuando te pasa una situación así? Pues primero la ves. No la puedes negar. Ahí está. Después la enfrentas. Después la trabajas. Una vez que la trabajaste la aceptas. La integras a ti. La abrazas. Una vez transformada. Una vez resignificada. La llenas de amor. De mucho amor. Y la regresas a la sociedad en forma positiva para incidir en el beneficio de más personas. tú puedes hacer ese regalo de la mejor manera que tú creas. Solamente llena ese regalo de amor. Yo te voy a platicar algunas cosas de las que hago. Soy voluntaria en hospitales y en orfanatos. Apoyo a grupos vulnerables. Trabajo en educación acercando oportunidades. consciente que es a través de la educación que vamos a cambiar todas estas cuestiones porque es la principal palanca de transformación de la sociedad. Hace muchos años trabajé también con unas personas sordomudas y ellos me enseñaron el lenguaje de señas. El día de hoy también quiero compartir con cada uno de ustedes una herramienta que sea una señal que puedas compartir tú con tus niños y con tus niñas. recuerda para ellos es muy difícil verbalizar una situación que no entienden no encuentran las palabras pero una señal enseñada a tiempo puede hacer la diferencia en los entornos y la señal que te quiero enseñar y que te pido que puedas compartir con estos niños es la siguiente protégeme ¿me pueden ayudar ayudar a hacerla? vamos a levantar la mano izquierda vamos a cruzarla del lado derecho vamos a levantar la mano derecha en esta posición perfecto lo están haciendo genial la vamos a voltear y entonces le vamos a dar unas palmaditas a nuestra mano como tranquilizando protégeme esto significa protégeme llevan esta señal con nuestros niños y con nuestras niñas y bueno yo comencé esta plática diciéndoles cuál era mi más grande deseo que es que todos los niños y las niñas sean felices sé que no es un trabajo sencillo pero también sé que cuento con cada uno de ustedes para poder hacer la diferencia en el entorno y que nuestros niños puedan vivir en plenitud los colores de la infancia recuerden que ellos son el futuro de nuestro planeta muchísimas gracias chau